Las raíces de este conflicto se remontan a 1932, en la llamada Matanza, cuando el régimen militar del general Maximiliano Martínez reprimió una rebelión liderada por campesinos indígenas y comunistas. La mitad del partido comunista fue asesinado o exiliado como consecuencia, mientras que decenas de miles de indígenas fueron exterminados. Y si bien los militares mantuvieron el control del gobierno, durante los siguientes 50 años, la memoria histórica de 1932 jugaría un papel decisivo en la guerra civil que asoló a El Salvador en la década de 1980. Hacia la década de 1970, el mundo atravesaba por la llamada Guerra Fría, una pugna a nivel ideológico, económico, político y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se habían manifestado en choques armados y guerras civiles a lo largo y ancho del planeta. Centroamérica no era la excepción. Y es que siendo una región marcada por la pobreza y marginación, la tensión bipolar condujo al eventual derramamiento de sangre. La relativa vecindad con Estados Unidos la hacía de importancia estratégica, por lo que la Unión Soviética había fomentado la emergencia de grupos opositores de izquierda contra las déspotas dictaduras militares, que a su vez habían sido instaladas por Estados Unidos en toda Latinoamérica. Geográficamente, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero también el más densamente poblado, con 6 millones de habitantes en un territorio poco más chico que el estado de Tabasco en México. Durante los años 70s, se desató una guerra sucia en donde las Fuerzas Armadas de El Salvador, apoyadas por los llamados Escuadrones de la Muerte, creados por empresarios y terratenientes salvadoreños de derecha, luchaban contra grupos comunistas de reciente emergencia, como las Fuerzas Populares de Liberación en 1970 y la Resistencia Nacional en 1975. Tras el fraude electoral que había llevado a la presidencia al coronel Arturo Molina en 1972 y posteriormente a Humberto Romero en 1977, la tensión de guerra aumentó. En 1979, los varios grupos disidentes buscaron unirse sin éxito. No obstante, en marzo de 1980, un Escuadrón de la Muerte, comandado por Roberto de Aguizón, asesinó al popular arzobispo Óscar Romero, una de las voces de la disidencia, hecho que detonó la guerra civil. La escalada del conflicto empujó a las organizaciones político-militares de izquierda a unir fuerzas de una vez por todas y en el otoño del mismo año, Shafiq Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con el apoyo de los campesinos y obreros, fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Llamado así, en honor a Agustín Farabundo Martí, un notable líder comunista salvadoreño asesinado por el régimen en 1932. Pero a pesar de su unión, el FMLN se sabía incapaz de hacer frente en combate abierto a las fuerzas armadas, las cuales contaban con armas de procedencia estadounidense e israelí, varias tanquetas y helicópteros UH, conocidos por su uso durante la guerra de Vietnam. De esta forma, los guerrilleros optaron por atacar a las posiciones militares desde las montañas, además de realizar operaciones de sabotaje como la demolición de puentes y postes eléctricos. No obstante, terminaron por dañar severamente la de por sí precaria infraestructura salvadoreña, afectando a la población en general. Con la guerra civil en curso, la guerrilla obtuvo el apoyo indirecto de Cuba y el total respaldo armamentístico del régimen sandinista en Nicaragua, que un año antes había derrocado al dictador Anastasio Somoza. Y a mediados de 1980, los sandinistas comenzaron el envío de armas de origen soviético, suministros y soldados a través del Golfo de Fonseca. Hacia finales del año, los avances del FMLN en el este del país se acercaban cada vez más a la capital. Así, en enero de 1981, la guerrilla lanzó una ofensiva con el objetivo de tomar San Salvador, pero fracasó en su intento. Para infortunio de los rebeldes, a finales del mismo mes, Ronald Reagan asumió la presidencia en Estados Unidos y adoptó una postura extremadamente dura contra el comunismo en Centroamérica. Y es que, consciente del riesgo que representaba la propagación de los movimientos de izquierda, aumentó la ayuda militar al régimen de El Salvador y condenó ante las Naciones Unidas el envío de armas por parte de Nicaragua. Así, a principios de 1982, los sandinistas se vieron obligados a retirar su apoyo. Pero al mismo tiempo que Reagan denunciaba la amenaza comunista, las fuerzas armadas salvadoreñas y también de muchos de los regímenes dictatoriales en toda Latinoamérica recibían adistramiento de la Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos y a la que se le imputa, además de impartir técnicas de combate, también de tortura y espionaje. Producto de esta fue el batallón Atlácatl. Con todo y las condenas estadounidenses, el mismo año los gobiernos de México y Francia reconocieron al frente farabundo Martí como fuerza beligerante legítima. En los años venideros, la junta militar que gobernaba El Salvador ordenó y llevó a cabo devastadores abusos contra los derechos humanos, como la ejecución de miles de campesinos desarmados en el Mozote. Asimismo, se implementaron medidas marciales, como el toque de queda a las 7 de la noche y el reclutamiento de menores en las fuerzas armadas, sin dejar de lado que también muchos niños combatieron en el bando guerrillero. Las telecomunicaciones jugaron un rol decisivo en el enfrentamiento para ambos bandos, y a pesar de que la junta militar monopolizaba a los medios, Radio Venceremos, creada por los rebeldes y operando desde puntos recónditos en las montañas, transmitió durante toda la guerra versiones alternativas a las oficiales. A pesar de su desventajosa posición, la geografía del país sirvió a la guerrilla para llevar a cabo una campaña inesperadamente exitosa, efectuando ataques sorpresivos y causando varias bajas a los militares, y hacia 1884 habían consolidado ya el control de aproximadamente un tercio del territorio de El Salvador. Aún así, durante los siguientes seis años, se produjo un estancamiento en el avance de ambos bandos, reduciéndose la guerra a menores enfrentamientos en carreteras y pequeñas localidades, hasta que en 1989 los rebeldes lanzaron la ofensiva llamada Hasta el Tope, que pretendía apoderarse de San Salvador. Si bien las balas del enfrentamiento alcanzaron las calles centrales de la ciudad, los guerrilleros fueron finalmente repelidos por el ejército. Con la caída de la Unión Soviética en 1991 y el desmoronamiento del bloque socialista, la guerra civil estaba condenada a terminar. A finales de este año, la ONU mediaba ya por la paz en el conflicto, y el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, fueron firmados los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec, en los cuales se acordó el desarme guerrillero y la desintegración de la policía, el ejército y los escuadrones de la muerte. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de la ONU, durante la guerra al menos 70 mil civiles murieron a manos de los militares, a los que se suman los miles de muertos más en combate con la guerrilla. Cientos de miles de personas fueron desplazadas, muchas de las cuales terminaron en Estados Unidos. A pesar de esto, el enjuiciamiento de los responsables se ha visto obstaculizado por la política y los tribunales de El Salvador. En cuanto al Frente Farabundo Martí, pasó de ser un grupo guerrillero a convertirse en un partido político, ganando las elecciones presidenciales de 2009 y 2014. Actualmente, El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres y violentos de la región, lo cual, entre otras causas como la corrupción y desigualdad, se puede entender como el legado de la inestabilidad política y crisis dejada tras la guerra civil. Espero que hayas disfrutado de este episodio, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.